Óptica Vía nace de un proyecto de Fernanda y Alfonso a mediados del año pasado, con el fin de ofrecer una nueva experiencia al usuario de armazones, cristales y lentes de contacto, que combine la excelencia en soluciones ópticas con un énfasis en el diseño y atención a la necesidad del cliente. Contamos con garantía de refracción y adaptación de progresivos. Y tu Zengo 460, horario continuo de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Con la marcha de Sudamérica de fondo, en esta tarde, la tarde es tuya, recibimos a Fabián Llantorno. El hombre se acaba de retirar, estaba mirando el currículum en Bellavista, estuvo en Italia, estuvo en Miramar Misiones, estuvo en Escocia, estuvo en Atenas, en Inglaterra nuevamente, Rentista en Sudamérica, pero ahora se acaba de retirar con Sudamérica, pero dejó a Sudamérica en la A. ¿Cómo le va, Fabián? Primero que nada, felicitaciones. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo andan todos, Frais? Si te digo Florida, ¿qué te acordás de Florida? Bueno, me viene, me viene. Bueno, ahora último, los técnicos de Lograntes, que son de Florida. Jugué con el Rulo Varela, que la verdad que fue un compañero bárbaro. Si bien no tuvimos mucho tiempo, el perro Irasul también, tremendo compañero. Con el perro sí que compartimos cosas muy lindas, ya que es el Pato Ferreri, algún partido con el Tanque también en Florida, me viene todo eso a la cabeza. Mirá lo que te iba a decir de Florida. Año 2000, a Bellavita va, a Pacheco, Guille Pacheco, Nico y Fidel. José Fidel Díaz, sí, me olvidé los nombres. Y el Nico era un volante también, un 8, buen jugador también. ¿Eso qué año fue? ¿2000? Año 2000, claro. Sí, me acuerdo de Florida también. ¿Y no fue el Nico Castillo? El Nico Castillo, sí, señor. Así que jugaste con el Nico Castillo, con Fidel Díaz y con el Guille Pacheco. Sí, señor, con esos tres. ¿Arrancaste en el 99 en Bellavista? Arranqué en el 99 en Bellavista, sí. ¿Y tuviste...? No, en realidad, no, no. En realidad el primer contrato, el debut en primera fue en el 2000. En el 2000. El año 2000, sí. ¿Anduviste por Italia, por Escocia? ¿Está por Inglaterra? Sí. Sí, estuve en Colombia también. Y fue ya más grande. Sí, la verdad que sí. El otro día estaba haciendo como un repaso ahí de lo que fue la carrera de fútbol. Y bueno, la verdad que es un agradecido, ¿no? No sé qué sé. Pero más que nada, sobre todo, los saludos y el afecto de compañeros que tuve en esos días, la verdad que me dejan muy contento y satisfecho, ¿viste? Y tranquilo que decir, bueno, yo qué sé, uno caminó bien por lo menos y actuó, o trató de actuar siempre de buena manera, de buena fe, y bueno, eso es como que me lo están reconociendo y eso es el mejor reconocimiento que me deja el fútbol, la verdad. Y te deja, como a todos, muchos amigos. Sí, sí, me deja muchos amigos. Me deja excelentes compañeros y amigos, sí, sí. El fútbol, la verdad que a veces uno reniega un poco el fútbol, porque a veces es medio fruto. Incluso yo le decía a mi esposa el otro día que este año en particular fue difícil para nosotros y bueno, para mí también y en casa fue difícil también y bueno, alguna lesioncita que otra también y bueno, a veces te va para decir, va a vos, pero ¿qué pasa? Me pasan todas o siempre a mí o cosas de esas, ¿viste? Como que el fútbol no es justo. Y al final me terminó demostrando que como en la vida tiene su recompensa, su esfuerzo y bueno, y también pensaba que el fútbol me dejó muchas cosas, ¿no? Muchos valores, compañeros, enseñanzas de vida, amigos, ¿por qué no? Y bueno, fue parte muy importante de mi vida. Un año complicado, pero Sudamérica, por suerte, logró el objetivo de estar en la A. Sí, sí, la verdad que fue un año a largo, complicado, sí, con muchos, a típico, sí, a típico para todo, pero fíjate que para el torneo nuestro y para nosotros en especial también, ¿viste? Porque fue, el otro día yo decía, vos estábamos para arrancar el campeonato y una semana antes se suspende todo, empezó todo lo de la pandemia y todo, ¿no? Ahí tuvimos como tres meses parados, me parece, ¿no? Una cosa así. Entrenando algún Zoom, el profe no mandaba a trabajo, no sé qué, arrancamos. Claro, arrancó el campeonato, hasta las instancias finales, jugamos la primer semifinal y los casos positivos de juventud. Claro. Tuvimos que parar, con una semifinal jugada, tuvimos que parar. Después vinieron las fiestas, o sea que esa semifinal no se terminó de jugar. Ahí seguimos entrenando y a Zoom y trabajos particulares y metiendo cabeza. Y después recién arrancamos de nuevo las segundas semifinales y después finales. Una cosa de locura, ¿no? Una finales raras fueron, ¿no? Por más que Sudamérica se tenía mucha fe, el fútbol es impensible, ¿no? Mirá qué es. Y más en la V, que estuvo muy buena esta vez, por lo que yo estaba mirando, de grandes valores hubieron la V. Sí, 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 sí. La verdad que el campeonato estuvo buenísimo. De lo que yo he jugado, el mejor, seguro. Sí. Por todo. Un nivel muy bueno. El nivel de jugadores, el nivel de, bueno, la cancha cambió también el juego y el espectáculo en sí. La verdad, yo que sé, tuvo transmisión, que a veces eso es muy importante. Yo que sé, cobertura, labiales, fotográficas, eso parece que no, pero el detalle va sumando, ¿viste? Este, y bueno, y en cuanto al partido que me decías de las finales, sí, sí, porque fíjate que Rampla, ayer hablaba con un amigo de Rampla y me decía, oh, que Rampla tiene gestas heroicas, ¿viste? Sí. Y me hablaba de un 4 a 3 a cerro largo hace poco, hace relativamente poco, que iban perdiendo 3 a 1 y le dan vuelta para el ascenso también. Este, me hablaba de otro resultado que yo no me acordaba, este, y cosas así. Y me pasa que cuando hacemos el segundo gol, yo lo abrazo al Guille Rodríguez, ¿viste? Como fetejano, como diciendo, ya está. Y el Guille me dice, no fetejé, no fetejé. Y hacemos el penal faltando, ya que sé, dos minutos y era, si hacían el penal, si no venían arriba con todo, porque aparte ellos tienen buenos jugadores. Sí. La verdad que era un equipo temible, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, por suerte, gracias a Dios, se nos dio y pudimos volver al equipo donde se merecía. La camiseta del otro día, la que dejó Sudamérica, ¿esa camiseta se arregla o se guarda? ¿Se guarda? No, esa se la vi a mi viejo. Ah, bien, tío. En realidad, mirá, tenía una cosa, todavía no se la vi porque no lo vi, porque como tuvimos... La verdad, yo me cuido mucho, yo cuido mucho a mi viejo por todo este tema. Y como estuvimos con alguna gente y festejo y no sé qué, preferí por unos días no verlos ni nada. Pero sí, se la voy a regalar a mi viejo, como hice con todas las camisetas que fue al fútbol, me parece. ¿Ya hubo festejo con la gente de la IASA? Y bueno, sí, más o menos, o sea, acá después del partido fue un maravilloso. Claro, algo muy íntimo. Muy íntimo, a cantar un poco, ¿viste? Y ahí hay una zona en el frente que puede estar y hay como un barricerito al fondo ahí también desabierto. Entonces íbamos entrando y saliendo y festejando y contando historias. Pero más bien los jugadores y la gente de ahí, bueno, muy inteligente nomás y muy íntimo, sí. La gente acá en Florida se pregunta, ahora y en este momento, ya en febrero de 2021, ¿qué va a hacer Fabián Santorno? No, bueno, mirá, como te decía recién, afuera del aire, yo soy amigo de Bruno Piano. Sí. Incluso la hija de él, Juana, está en la clase de mi nena, Martina, que están pasando a segundo de escuela. Así que tenemos un contacto muy estrecho. Y siempre hicimos para laburar juntos, que él quería que yo se haya ayudante y nos fuimos como preparando, digamos. Él se quería tirar solo, dejar a Mauricio, que lo deben conocer bien ustedes. Sí, claro. No dejarlo, sino que él quería abrirse. Hacer su camino. Exactamente, exactamente. Y bueno, hace unos días me dijo que le había salido esta oportunidad, que había pensado a mí, que quería que sea yo. Y me pareció tremenda oportunidad, ya, aparte, ni dejarla picar, dejar el fútbol y ya arrancar a laburar. Sí. Me pareció bárbaro. Sí, genial. Vamos a darle para adelante a mis compañeros que dan. Así que, que vas a estar en el club porque me creo más seguro, si todo sale bien. Sí, sí, sí. Lindo, lindo desafío. Sí, una linda oportunidad, por lo que te decía, porque para empezar a laburar juntos, porque si bien somos amigos no hemos trabajado juntos, ya. Viste que a veces, no sé, no tengo idea, pero no es lo mismo trabajar que en una reunión y ser amigos. Entonces, me parece que es una tremenda oportunidad y un lindo club aparte. La verdad que estamos muy entusiasmados. Así que no tienen fecha de arranque, pero están esperando que se decida. Esperando que se confirme, yo creo que Bruno ya se arregló todo, así que yo le dije que me esperara un poco, que dejara pasar un poco todo esto. Claro. Que no me atore tanto. Pero bueno, así que si Dios quiere, vamos a arrancar ahí. Fabián, bueno, tomando un fuerte abrazo a la distancia, felicitarte por lo de la IASA. Y bueno, colgaste los botines. Esperá, hablando de colgar los botines, ¿dónde están los botines? No, los botines los tengo acá y los voy a seguir usando. Ah, bien. ¿Algún partido? Sí, sí. Pero si sale algún partido fútbol 5 o algún picadito. Sí, los meto, los meto. No, es que empiezo a... A mí me gusta cuando estoy en la cancha el zapato fútbol. El campeón es uno... Claro. Porque te rebalá, porque el golpe a la pelota no es lo mismo. No es lo mismo. Y si empiezo a laburar como ayudante o lo que sea, me gusta adaptar el zapato fútbol. Así que van a estar ahí. Así que bueno, desearte lo mejor en 2021. Me da lo que te digo, me lo regaló el cacha. Me lo dejó de recuerdo, así que lo voy a seguir. Claro, porque el cacha estuvo unos meses. Sí. Y me dejó los zapatos de recuerdo y fueron los que ustedes que se fuen. Hablando del cacha, ¿se comunicó con ustedes? Sí, sí, sí. Él siempre estuvo en contacto. No se escribía. Siempre pendiente, felicitándonos o alentándonos cuando el resultado no era positivo, digamos. La verdad que estuvo pendiente y sí, después del partido lo llamábamos. En definitiva, es parte de todo esto. Así que la verdad que fue un honor haber compartido el plantel y el cancha con él. Incidente. Bueno, Fabián, lo mejor para este 2021. Bueno, vamos arriba. Saludos a toda la gente de Sudamérica. Qué bien merecido lo tenía. Y bueno, y vamos a ver cómo viene este 2021. Qué raro igual, ¿eh? Sí, vamos a ver, vamos a ver. Totalmente. Si algo que nos dejó la pandemia es ser cautos y esperar a ver cómo van pasando las cosas. Porque la verdad que lamentablemente, ¿no? Porque es una cosa muy linda, pero no sabemos lo que va a pasar en lo que viene, la verdad. Así que, bueno, muchas gracias por el llamado. Les mando un abrazo muy grande. Y estoy a las órdenes siempre. Fuerte abrazo y saludo a la gente por ahí. Vamos arriba. Gracias igualmente. Chau, chau. Chau.